El tercer referencia al sistema viejo, llamada inquisitiva de los dos juzgados de conducción que quedan, y dos juzgados profesionales que quedan, pasan, la Corte también ha sido delegada como fiscal general en su ámbito, la Corte en su ámbito, adaptar las estructuras actuales, crear las estructuras necesarias para implementar en últimas condiciones el sistema administrativo completo. También dice la ley que las causas que están tramitando bajo el sistema viejo van a seguir en esos juzgados, con esos jueces, o en la estructura que adaptemos, podemos decidir cerrar esos juzgados, los jueces seguir actuando con una oficina judicial de gestión de expedientes como alguien que le llaman unidad conclusiva de causa y en mi idea, en pleno subjetivo a la consideración, reconceptualizar esa visión. Atención porque vamos a hablar de un tema que siempre despierta.